Ninguna pandemia se había extendido tan rápidamente en la historia. La constitución invade las calles, queman edificios. Las autoridades temen más altercados esta noche. Seguimos fuera de control, gente siendo pareja. Se ha declarado el estado de emergencia. El CDC ha puesto en cuarentena el centro del suroeste de los estados y... Compromiso, honradez, integridad. Integridad, estos son los valores clave que forman los cimientos de la corporación. Y son estos fundamentos los que nos permitirán construir un brillante futuro para todos. El CDC ha puesto en cuarentena el centro del suroeste de los estados y 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 de los estados. El CDC ha puesto en cuarentena el centro del suroeste de los estados y de los estados. El CDC ha puesto en cuarentena el centro del suroeste de los estados y de los estados. El CDC ha puesto en cuarentena el centro del suroeste de los estados y de los estados y de los estados y de los estados. No. ¡No! 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 ¡Joder! Cada noche es peor. Tres días más y adiós a esta ciudad. ¿Qué está pasando fuera? Demasiadas pastillas. ¿Qué está pasando fuera? ¿Qué está pasando fuera? ¿Qué está pasando fuera? ¿Qué está pasando fuera? ¡Ahora mismo! Vale, déjame coger. ¡No! ¡No! ¿Qué coño es esa cosa? ¡No! 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 ¡No lo pienses! ¡Nos vamos de aquí juntos! ¡Venga, Jill! ¡Sabemos cómo acaba! ¡No! ¡Tú, Alexi! ¡Somos un equipo! ¡Siempre! ¡Pues, por favor! ¡No la jodas como yo! ¡Ves! Dios mío. ¡Io siempre! Dios mío. Señor, ¿se encuentra bien? ¡Atrás! ¡No te acerques! Ve, vamos. Hay un helicóptero que lo pondrá a salvo. ¿A salvo, dices? ¡Yo no subo ahí arriba! El parking no está lejos. El único sitio seguro es este. Señor, ¿cómo se llama? No puedo dejarle aquí. Soy Darío Rosso. Y sí, claro. Tan solo quieres quitarme mi refugio. Búscate uno, encantó. ¿Encanto? ¿Por qué no se calma? ¿Por qué no se calma? Soy oficial de policía. Quiero ayudarle. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Estáis haciendo un trabajo excelente. ¿Quieres ayudar? Anda y espósate a uno de esos monstruos. Señor, es su última oportunidad. Nadie más vendrá a rescatarme. ¡No voy a ninguna parte! Prefiero morirme de hambre aquí, que seré el almuerzo de uno de esos engendros. Así que déjame en parte. ¡No voy a ninguna parte! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Hey! ¡No hay! ¡No! 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 ¡Lo siento! ¡No! ¡Patrónica, joder! ¡Es mi turno, cabrón! ¡No! 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 Tranquila, te tengo. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Soy Carlos y te estoy rescatando. ¡Vamos! ¡Te llevaré a un lugar seguro! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! Tarja... Eso espero Aquí traemos a los supervivientes ¿Aquí? ¿Dónde? Hemos convertido en refugio algunos vagones del metro ¿Es seguro? Estoy bien Espacio personal, vale, lo entiendo Vamos No me jodas ¿Quién es el listo que ha cerrado esto? Habrá que dar un rodeo ¿Eh? ¿Qué sabes de ese monstruo? Nada, nunca he visto algo así Pero no es un zombi No parará hasta conseguir lo que quiere ¿Te gusta eso en un hombre? Para nada, es todo tuyo Te prometo que estás en buenas manos Soy del equipo de prevención de desastres biológicos de Umbrella El VCS ¿Lo dices en serio? ¿O sea, me tomas el pelo? ¿Vosotros habéis provocado esto? ¡Alto, alto! ¿De qué estás hablando? Aunque no me creas Yo voy al refugio ¿Vienes o no? Vamos Es por aquí Capitán Esta señorita necesita ayuda Carlos ¿No se te ha ocurrido preguntarle el nombre a esta señorita? Es un operativo de élite del servicio de rescate y tácticas especiales Su nombre es algo valentine Es Jill Encantado Jill Soy el líder del escuadrón VCS, Mijail Victor Mi equipo fue enviado aquí para rescatar a los civiles Genial ¿Qué tal os va con eso? La ciudad es inaccesible Está aislada La mayoría de los cientos de miles de civiles acabarán muertos Ah, perdón No muertos Mi escuadrón ha sufrido muchas pérdidas Mantenerlos con vida es todo lo que puedo hacer ¿Puedes darles las gracias a tus jefes? Sí Bueno Estamos haciendo todo lo posible Si pudiéramos poner en marcha este tren Podríamos evacuar a unos cuantos Pero necesitamos ayuda Mis hombres no pueden con todo Ah, vale Lo haré Pero lo hago por ellos No por vosotros Eh, tranquila Todos queremos lo mismo Gracias, Jill Bien, Super Pony Toma Con esto estaremos en contacto Sé lo que es una radio Lo primero es lo primero Tenemos que equiparte bien Ve a la superficie Habrá provisiones Vale Vale Gracias, señor ¿Qué pasa? Te guiaré a la subestación cuando estés en la calle principal. Recibido. No tardaré. Recibido. No tardaré. Más supervivientes. Tenemos que mover ese tren. Recibido. No tardaré. Recibido. No tardaré. Recibido. No tardaré. No tardaré. ¿Te refieres al que está en llamas? Mueve. Pero seguro que tú, la reina del hielo, podrás apanarte. Jódete. No tardaré. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¿VCS? Sí, cuidado. No me mires así, ¿vale? No estoy infectado. Vamos a curar. No, 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 no. ¿Qué has hecho? Estaba infectado. Podría haber estado infectado. ¿Los Stars son así de blandos? No me extraña que hayan muerto casi todos. ¿Qué pasa contigo, VCS, y matando a los tuyos? Iba a transformarse. ¿Dónde está tu instinto de supervivencia? Vuelve a la estación de metro. No necesitamos a alguien como tú entorpeciendo la operación. Gracias. No necesito. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Dios mío. Gracias. 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 no olvides de Inipeque, Gracias. Carlos, aquí Jim. El metro ya funciona. Bien hecho. Lo siguiente es el sistema de control de tráfico. Estará en las oficinas de la compañía. Sí, creo que sé qué edificio es. ¿De verdad? Perfecto, compañera. Vas por delante. No soy tu compañera. No. ¡Carlos! ¡Esa cosa sigue conmigo! ¡Me persigue! ¿Cómo? ¡Corre! ¡Vuelve a la estación! No hasta que restablezca el control de tráfico. ¡Vuelve a la estación! ¡Vuelve a la estación! ¡Vuelve! 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 De vuelta, otra vez. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor, introduzca una ruta ¿Qué pasa? 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 ¡¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!